Se dice que no es realmente que haya una causa única que lleve al desarrollo de la enfermedad, sino que puede haber una combinación de varios factores de riesgo. ¿Qué son exactamente estos factores de riesgo? Son realmente condiciones que aumentan las posibilidades de que la enfermedad ocurra, no necesariamente son determinantes. Entonces, hay dos tipos de factores de riesgo, algunos se consideran modificables y otros no modificables. Los que se pueden modificar, los que se puede influir, son la salud cardiovascular. ¿Eso qué es? Son realmente los parámetros que se suele hablar de que son hábitos y condiciones medibles para que se tenga una buena salud del corazón, como puede ser controlar la hipertensión, controlar la obesidad, controlar la diabetes, evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo. O sea, todo eso que realmente hay que controlar para que tengamos una buena salud del corazón también son factores que, si los controlamos, también son preventivos en el caso de nuestro cerebro. Y otro factor modificable es el estilo de vida en general. Mantener unos buenos hábitos de vida, una buena alimentación, hacer ejercicios con regularidad, mantener un buen nivel intelectual, es decir, seguir aprendiendo, estudiando, en fin, mantener el cerebro activo. Y estos factores se consideran que, si los hacemos, si los mantenemos en positivo, serían factores que nos ayudan a prevenir y si los tenemos en negativo, es decir, si no comemos bien, si no nos ejercitamos, si no mantenemos un buen nivel, una mente activa, serían factores de riesgo. Y por eso son modificables, porque podemos actuar en una línea o en otra. Y los factores que no son modificables, pues tienen que ver con aspectos que no tenemos control sobre ellos, como puede ser algunos genes, que se han identificado que hay ciertos genes que aumentan la probabilidad de padecerlo, aunque también aquí hay muchos genes que no necesariamente son determinantes, son muy raros los casos que sí. O otro factor que no es modificable es el propio aumento de la edad. Entonces, la edad en sí es un factor de riesgo, la mayor parte de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años, pero el ser factor de riesgo, como decía, no es determinante. Es decir, el Alzheimer no es una enfermedad de la vejez. También ocurre en personas que tienen menos de 65 años, se conoce como Alzheimer de inicio temprano, y hay otras personas que con muchos años que han podido envejecer y que, por supuesto, no tienen por qué padecerlo simplemente por envejecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!